¿Te has perdido, pequeña? ¿Qué hago aquí? ¿Quién coño eres? ¿Y por qué me retienes? Lo que voy a contarte es tan increíble que... no me lo creía ni yo hasta que te vi en el aeropuerto. Cuando se me paró el corazón de mí a ti... te he buscado por el mundo entero. Dentro de mí tenía un sentimiento de certeza de que... algún día estarías conmigo y serías mía. No tengo dueño, no soy un oponente. No puedes tenerme así, secuestrarme y creer que soy toda tuya. Lo sé. Por eso te daré la oportunidad de enamorarte de mí. No porque yo te obligue, sino porque tú lo querrás. Escucha, tengo un novio que va a buscarme, tengo familia, amigos, tengo mi propia vida. No necesito en absoluto enamorarme de ti. Te pido por las buenas que me sacas de este puto sitio. Me gustaría que me enseñaras a ser delicado contigo. Tienes 365 días. Haré lo posible para que te enamores de mí. Si en todo un año no cambia nada, te liberaré. No haré nada sin tu permiso. Esperaría que me desees. Y seas tú quien me busque a mí. Me alegro de que estés viva, pero al mismo tiempo quiero matarte. Tú me has salvado. Has estado a punto de morir. ¿Por qué me desobedeces? Lo siento. Tienes que entenderlo. No volveré a hacerlo. No puedo perderte. No quiero. No necesito 365 días. ¿Por qué? Porque te quiero. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Hazme un favor y no les cuentes a qué te dedicas. ¿Qué quieres que les diga? No sé. Improvesa. ¿Y quién es? ¿A qué se dedica? Cuéntale a qué te dedicas a mi madre. Soy mafioso. ¿Sí? Pues vas a ser el primero en nuestra familia. No me lo puedo creer. ¿Se te ha ido la olla? ¿Vos conocéis solo desde hace dos meses? Estás embarazada. Te he hecho de mí. Podemos hablar después. ¿Sobre qué? ¿Ha pasado algo? Laura. ¿Qué? 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 ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Te quiero.